Música 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 Con estos dos chicos que se han criado en el ambiente Con la Yara y con el llamado Joaquín Escuchame, como se vive esto Una hermosura Una hermosura Ya de chiquito ya nos criamos con los caballos Y todo eso Y esta de chiquita yo la tiro Y es una hermosura Porque la otra vez perdimos por un accidente Se lastimó mucho la yegua Y ahora ella se recuperó Y retomó lo que ella hacía Corrió bien, no? Muy bien Joaquín vos, como viste? Yo vi que después de Cezán Iba para arriba Y para arriba Yo creo que va a ganar unas cuantas carreras Todavía va a ganar unas cuantas carreras ¿Contento o si? A quien le agradecemos el triunfo? A la familia A Nego A Yoki Y a la yegua A la familia Al rematador Que dio la oportunidad de poner un clásico Para subir la categoría Y Yoki Y Nego Vale, felicitaciones Te voy a disfrutar Te voy a disfrutar Te voy a disfrutar